What's up people, el día de hoy vamos a ver el review de esta bocina amigos de la marca Bose que son una de las mejores marcas amigos ya que el sonido es super, esta bocina tiene buena calidad amigos según lo que he escuchado y pues el audio es bien fino amigos y se escucha perfectamente así que vamos a chequearlo, miren aquí está esta bocinita amigos para ponerle ambiente a la casa acá está, está virguito, miren así que vamos a destaparlo está esta cajita amigos, miren está sellado acá está la bocinita esto es la cubierta o no sé, la base no sé que será pero aquí está amigos, miren aquí está la bocinita es pesada está pesada esta bocina amigos, miren ya la vamos a escuchar, vamos a poner unas rolas ahí para ver que tan bueno es el audio y a ver que tan fuerte es el sonido de esta marca esta marca es buenísima según lo que he escuchado amigos pues no sé que otra cosa incluye por acá creo que hay otra cosita por acá, no sé el manual incluye también esto que es o el cargador, miren este es el cargador de la bocina no sé por cuánto tiempo hay que recargarlo según he escuchado estas bocinas creo que duran 12 horas amigos sin parar miren y pues ya lo busqué aquí en el bluetooth ahí está sin copyright así que empecemos descúbrelo por ti mismo amigo mío que tienes todo lo que los hombres más grandes han tenido y con la totalmente nueva Ram 1500 tienes la tecnología y todo el lujo para decir yo puedo presentando la totalmente nueva Ram 1500 Asim questa No, no, no... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.